Chicos, ¿cómo están? Les quiero mostrar unas cosas que me compré hoy Y lo quería abrir porque son como unos sobrecitos sorpresa Entonces, lo quería compartir con ustedes A ver que me toca Creo que yo tenía una vez de estos zombies Pero ahora me gustó porque vienen como un osito Y vi en el catálogo que venían muchos animalitos Entonces me interesó y volví a comprar Así que, bueno, espero que me toque algún animalito Voy con esto Ah, y esto se llama Smasher ¿Qué eran las caras esas? ¿Se acuerdan que yo hice? A ver, esperen, voy a pausar y voy a traer la cara esa con dientes ¿Qué apagó la cámara? No sé, tengo poca memoria en celu Ven, que hay animales acuáticos Delfines, tortugas Hay una tortuga, Paula, Martina Caballos, perros, serpientes Están buenos, miren, conejitos, chanchitos, ovejas Ojalá que me toque alguno de estos Frankie Farm Ah, como de la granja Eso estaría bueno O si no, Haunted Hotel Sumlin So Ah, ve, ve que tienen muchos de animales Sumlin So y el Farm son más que nada de animales Vamos a abrir el próximo Ah, que no se ve un animalito Mmm, esto es Ah, está bueno también Un pez globo Bueno, me tocaron Un pez globo Y una serpiente Yo diría que es una serpiente marina Porque miren cómo tienen los pelos Y son zombies Porque miren cómo tienen los pelos salidos para afuera Bueno, chicos Ah, no Esperen Faltaba este Ya estaba cortando el video Vamos rápido con este Es una bolita Por lo que estuve viendo Que también Se arroja contra el piso Para abrirse Es el método que tenía el otro Vamos a hacer A ver si la otra Abrete No se abre Ahí está Y salió La bolita Es como una pelotita de fútbol No, de De golf Mmm Tiene cara como de fumón Ah, sí De golf Porque tiene esto Este es el clavito ese Donde se pone la pelotita arriba Mmm Bueno Así como de deporte No me llama mucho la atención Pero creo que son todos de deporte Y les voy a mostrar El catálogo Sí, es de deporte Creo que habían aprovechado Por el tema del mundial Estaban todos copados Con el tema Este del mundial Fíjense El catálogo De una cancha Como de fútbol De deporte Y viene un estadio Para jugar Se llaman Smasher Son Millones Miren la cantidad que son Pero No me gustan mucho Mmm Algunos son Con forma de zapatilla De pelotas La mayoría son Como cuadrados De deportes Como la red El arco de fútbol Sí La mayoría son De deportes Bueno Este era el Smasher Que supuestamente Lo divertido que tiene Es jugar Como en la cancha Esa Como que vos Pateás De un arco Al otro Y La pelotita Es esta Que se desarmó Toda Y va como Encastrada Y este era el Personajito Bueno chicos Yo creo que me voy a Seguir comprando Porque Eran más baratos Encima Los de estos Los 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 zombies Me gustaron Y que me salgan Muchos animalitos Bueno Les mando Saludos Ya es tarde Acá en la Argentina Pero quería Abrir estos Sobrecitos Y compartirlo Con ustedes Así que Espero que les hayan gustado Comenten Si tienen alguno Si están coleccionando Algunos de estos Que se llaman Squishy Que son B Que se apretan Son como de gomita Bueno Espero que estén bien Les mando un saludo Soy Tamago Marce Último Unos Tres Sobrecitos más De los zombies Esto que les mostré antes A ver que me toque Espero que me toque Un animalito Hasta ahora Los dos que me tocan No me gustan Y este es Un pato Un pato zombie Está bueno Le falta un ojo Pobre pato Lindo Tiene los bracitos De goma Bueno Un pato Bueno Por lo menos Me salió un animal Vamos a ver el próximo ¿Qué opinas Toti? ¿Te gustan? Tanino Otro animal Una araña ¿Ves? ¡Wow! Ya está No opiné más Por eso Me gustaban estos Porque son zombies Pero no son humanos La mayoría son Animalitos Miren Fíjense que bueno Que está el detalle Tiene como una costura En el lomo Buenísimo Una arañita Una arañita Y vamos con el último Fíjense ¿Ves? Hay un osito Que por supuesto A mí no me va a tocar Y sí Hay zombies Humanoides Pero En su mayoría Un jugador de básquet Tiene la camiseta De básquet Bueno chicos Estos son Los Zombling 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 In the town Como les dije antes Tienen casita Bueno Eso es todo Les quería mostrar esto Que me tocaron Hoy Son tres Cuando pueda Me voy a comprar más Bueno Les mando saludos Soy Tamago Marce Y con mi asistente Toti Saluda Toti Chao Chao